Corazón Al primer beso, recuerda que te lo advertí, dale un tiempo más, al tiempo Corazón, y tú por correr, me vuelves a hacer, otra herida, otra herida más Dime cuantas van, corazón romántico Corazón, corazón, corazón romántico, de todo te enamoras Y después lloras, lloras, lloras Corazón romántico, que siempre te entregas Aunque no te quieran, aunque no te quieran Corazón romántico, nunca aprenderás A pisar en tierra, siempre volarás Corazón romántico, no te aprenderás Aunque sufras, siempre te enamorarás Corazón, y tú por correr, me vuelves a hacer Otra herida, otra herida más Dime cuantas van, corazón romántico Corazón, corazón, corazón romántico De todo te enamoras, de todo te enamoras Y después lloras, lloras, lloras Corazón romántico, que siempre te entregas Aunque no te quieran, aunque no te quieran Corazón romántico, nunca aprenderás A pisar en tierra, siempre volarás Corazón romántico, nunca aprenderás Aunque sufras, siempre te enamorarás Lloras Lloras Corazón romántico, nunca aprenderás Corazón romántico, nunca aprenderás Corazón romántico, nunca aprenderás Corazón romántico, nunca aprenderás